Y bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que ustedes estén muy bien, porque yo la verdad me encuentro muy bien. Y pues esta vez estamos grabando aquí en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Y pues voy a hacer unas preguntas, espero que les gusten, acerca de los homosexuales y heterosexuales. Así que espero que ustedes, si los entrevisto, pongan buena atención a las preguntas que les hago. Así que, ¡que empiece el video! No sé si usted sabía, pero hace varias semanas se llevó a cabo lo que es la legalización del matrimonio gay en Estados Unidos. Y hace tres semanas se llevó a cabo aquí en México. Entonces, me gustaría preguntarle a usted, ¿qué opina acerca de los heterosexuales? Está bien, ¿qué tienes las preferencias? Es que no sé cómo contestar, pero yo creo que, pues, debería ser legalizar todo eso. No, pues que cada quien su onda, ¿no? Así que cada quien es libre de pensar lo que se le dé la gana. Y llegando hasta Morales, entonces yo me preguntaba, ¿qué opinas tú acerca de los heterosexuales? Ah, pues que, ¿cómo te diré? Pues, pues, hacen bien en expresar lo que, defender sus derechos como homosexuales que son. Este, no para que no los discriminemos ni nada, como alguna gente se le queda viendo, no sé. Pasan aquí a veces y se le quedan mirando y eso no es justo. Pregunta usted. A ver, permítame una cosa. Sí, sí, sí. Sí, la semana pasada vi a unas personas, a dos mujeres, mire, que se están besando y no me cayó bien, ¿por qué? Que son dos mujeres. No, es que no sé de eso. No, no importa, mira, o sea, si no te gusta, o sea, tapamos tu cara, no sé, o tu voz la cambiamos, no importa. Bueno, mi opinión en lo personal, yo digo que cada quien es libre de hacer lo que, pues sí, lo que a uno se le pegue, no sé, lo que uno quiera. Y este, cada persona debe de ser como ella quiera y pues uno no debe de juzgarla. Yo digo que cada quien su posición es, ajá, su preferencia. ¿Pero qué opinas? Es que no, me da pena, en serio. ¿Alguien más que te quiera ayudar a responder? Ale. Bueno, yo mi respeto es para cada persona de vivir en su vida como quiere. O sea, es decisión propia, ¿no? O sea, hay que respetar su forma de ser, de vivir. ¿Lo que piensas? Sí, no, no, no importa. Bueno, yo pienso que cada quien tiene su forma de ser y tiene sus propios gustos y no hay que discriminar a la gente. Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos, pero que se pasen tan poco. ¿A usted le gusta alguna persona heterosexual? Bueno, ¿a una persona heterosexual es de que le gustan los qué? Sí, sí sabe que es una persona heterosexual. ¿Una personas heterosexuales? No, no, yo respeto, yo yo respeto a ellos. Ah, ok. ¿A ti te gusta alguna persona heterosexual? Sí, la verdad. No sabes. ¿Una persona heterosexual? Y luego se le montaba a la muchachilla porque estaba bien jovencita. Pero bien jovencita la fregaba a la muchacha como unos 12 años, más o menos. Se le montaba a que... Me dice que era... ¡Es manflora! Esas viejas tienen... Tienen fito. ¿Una persona heterosexual? ¿Sí o no? No. ¿A ti te gusta alguna persona heterosexual? No. ¿A a ti le gusta alguna persona heterosexual? No. ¿Me gusta? No. No. ¿Tiene una? Con vivo. Sí he convivido con otras personas. O sea, sí tiene familiares heterosexuales. No. Familiares no, amigos. No. Amigos. Si su hijo le dijera que es heterosexual, ¿qué le diría? No, yo lo apoyaría. Si dijera, no, pues soy heterosexual, ¿qué le diría? La rostra, ¿tabias? Sí. Es una decisión. Para mí sigue siendo mi hijo, o sea, heterosexual, o sea, su vida con juzgada. Si soy heterosexual, ¿qué le dirías? Pues yo lo apoyaría. ¿Y tú tienes algún familiar? ¿Ah, sí? Ah, sí. No, ninguno entera aquí. Sí, bueno. ¿Qué? Pero amigos, sí. Amigos. ¿Tú tienes familiares que sean heterosexuales? Sí. Sí. Tengo un primo. Un primo, este, etc. Y todos los demás no son. Imagínate que ya tú eres mamá y ya estás grande y tienes a tu hijo y te llega a decir, no, pues mamá, yo soy heterosexual, ¿qué le dirías? Esposo. La apoyos. Este, ¿tienes algún familiar heterosexual? No. Hombre. Pero esas tienen pinto. Le clava el pinto a la muchachilla. Pues bueno, ok, de acuerdo. ¿Y a usted le gustan los heterosexuales? No. No. ¿A ti te gustaría ser heterosexual? La verdad, pues todos somos iguales, pero la verdad no. No, no te gustaría ser. ¿Qué harías si tu hijo te dijera, no, pues soy heterosexual, este, ¿qué dirías? Pues apoyarlo en todo momento porque, pues la verdad, cuando uno quiere hacer una cosa, se necesita apoyo y físicamente el apoyo es lo que importa. Ok. ¿Tú tienes algún familiar heterosexual? Creo que sí. ¿Sí? Algunos familiares, unas tíos, primos. Si un familiar suyo fuera heterosexual, ¿qué le diría? No, pues nada, pues tengo ese familiar así, no. No. No le digo nada, simplemente échale ganas y adelante, mi hijo. No, 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 no. Ok. Ni nada que sea. Si su hijo le dijera, soy heterosexual, ¿qué le diría? Eh, yo le diría, pues qué. Bueno, cada quien su vida, pero igual. Igual, 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 yo creo que cada uno de nosotros debemos manejar nuestra vida y yo tampoco le diría nada a mi hijo. Claro, pues sí le diría algo, ¿verdad? Sí, pero no, no, no tanto para no molestarlo, porque él, pues su vida. Si su hijo le dijera, soy heterosexual, este, ¿usted qué le diría? No, pues que, pues, lo mismo, lo mismo que, pues. Como una vez, conocí muchos amigos así, y me platican cómo sufren ellos, porque sufren más que una mujer, sí, porque ellos sí aman y quieren, sí, y nosotros que estamos bien, lo que somos, como somos. Sí, o sea, es normal ser como somos y no es normal ser otra persona. Exactamente. Pues, aparte de apoyar a su hijo, este, ¿qué haría por él o no sé? Es que, heterosexual, ¿qué es? Ajá. Ah, ok. Este, ¿a ti te gusta alguna persona heterosexual? Papá, soy heterosexual, ¿qué le dirías? Pues, no hay más que apoyarlo, ¿ah? Y, pues, apoyar su decisión, ya, lo que él decida. Hacer. Pues, él. Si dice, no, pues, quiero ser, este, no quiero ser. Sí, pues, no hay de otra. Ya eres adulto y ya tienes tus hijos, este, si tu hijo llegara y te dijera, soy heterosexual, ¿qué le dirías? Pues, que está bien, yo lo respetaría, respetaría, ajá. Por su forma de ser. ¿Tienes algún familiar heterosexual? No, la verdad no. No, no tiene ningún familiar. No, no es una persona que le gusta, eh, que, a un hombre que le gusta a la mujer, ¿no? Sí, efectivamente, quería ver si, queríamos ver si caía en nuestra pequeña broma. ¿Heterosexual? Ah, sí. Ah, sí. Ah, bueno. Este, bueno, pues, esto ha sido todo y, pues, muchas gracias, señor. De la vida. De la vida. Este, mi nombre es Daniel y agradezco su tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Muchas gracias, este, mi nombre es Daniel y gracias por la entrevista. Gracias. Gracias, chavos. Estas son las preguntas, este, muchas gracias, mi nombre es Daniel. Y, este, muchas gracias por la, por la, y, lo que quiero ayudarlo. Lo que quiero hacer, te digo. Ok, bueno. Este, pues, muchas gracias, mi nombre es Daniel y gracias por tu tiempo. Ah, ok. Bueno, pues, muchas gracias, este, mi nombre es Daniel y agradezco su tiempo para todos. Gracias. Bueno, este, pues, esas eran las preguntas que les quería hacer. Eh, muchas gracias, este, mi nombre es Daniel. Pueden ver el video en YouTube, por ahí lo buscan. Así que, gracias. Y, pues, bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pues, la verdad es que una persona de cada nueve aquí en San Luis Potosí solamente sabe bien el significado de la palabra heterosexual. Espero que se hayan reído, así como nosotros. Y, pues, bueno, ya saben que si les gustó el video, por favor, regálenme un like, porque me alegra el día. Y si no les gustó el video, también me pueden regalar un like. Ya saben que me pueden seguir en todas las redes sociales que estarán apareciendo aquí en la pantalla de su computadora, obviamente. Y, pues, bueno, ya, yo me despido. Ya saben que mi nombre es Alex. Denny para la gente que me conoce. No olviden suscribirse. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao. Y, pues, bueno, gente, en esta ocasión estuvo acompañando Gerardo, Gerardo Rodríguez, del canal Gerardo Rodríguez. Y, pues, bueno, Gerardo, voy a poner tus redes sociales. Todas aquí, por favor. Mi Twitter, Instagram, mi canal, sobre todo. No le den follow. No me den follow. Nada más se leen de mí. Y, igual, pueden checar su canal. La verdad es que ya no sube videos, pero igual está subiendo cada vez que puede. Voy a empezar a subir y también vamos a empezar a grabar este tipo de cosas. Pues, bueno, también en la cámara se encuentra mi amigo. Y ya apunta a grabar para que salga. El buen pillo, ¿no? Sí, aquí está Gerardo. Estuvo ayudando a grabar las entrevistas para la gente. Espero que también se hayan rindos, porque la verdad es que nos estuvimos aguantando mucho la risa. Estuvo cagadísimo. Sufrimos, ¿no? Así que, pues, bueno, no sé si quieras mandar un saludo a alguien. No, todo bien, todo bien. ¿Casandra o alguien? ¿Alguna Cassandra en tu vida? No, güey, güey, no, güey. Ah, muy bien, perfecto. Así que, pues, bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Pinchadri.